Hoy organizamos un workshop dentro de nuestro Disruption Lab con el objetivo de utilizar metodologías de solución de problemas, en este caso la metodología Libia que se basa en Design Thinking para resolver algunos problemas que tenía el proceso de inducción sobre el que trabajamos y logramos generar un montón de ideas creativas e innovadoras que van a permitir mejorarlos sin lugar a dudas. Llegamos a Olivia con mucha incertidumbre porque no nos habían contado qué íbamos a hacer en la actividad ni de qué se trataba, habían trabajado antes con la responsable del proceso en identificar la experiencia del candidato, pero bueno el resto de los que participamos hoy estábamos totalmente con cero información. Nos hicieron vivir la experiencia desde el momento cero que podía vivir, la mala experiencia de alguna manera, que podía vivir un candidato al igual que lo viven en el banco y después trabajamos en actividades más de identificación de problemáticas y de ideación. Después fuimos a una sala a realizar una actividad de Design Thinking, nos pusieron un poco en marco sobre el contexto y de cómo iba a ser la actividad con un poco más de información y trabajamos en todo el proceso de identificación de estos puntos de dolor y de la problemática que teníamos en el proceso de inducción, para poder generar ideación en qué cosas podíamos mejorar y priorizarlas. Este tipo de workshops y cualquier actividad que hagamos dentro de Disruption Lab es un primer paso para lograr ir hacia una cultura de innovación, hacia descubrir problemas, hacia volverse más sólidos, hacia aprovechar la tecnología y las nuevas tendencias para lograr convertirse en el número uno o si ya son el número uno, solidificar esa posición.